Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre la deportista sonsoneña Samantha Loaiza, que triunfa en el baloncesto nacional e internacional. La deportista sonsoneña Samantha Loaiza sigue triunfando en escenarios internacionales, nacionales y departamentales de baloncesto. En representación del equipo Cariocas de Barbosa, logró recientemente el título que les da la clasificación al Baby Festival de Baloncesto en el mes de enero. No, pues la verdad el torneo prácticamente todos los nacionales o internacionales son en el Iván de Bedú, pues cerca al estadio en Medellín. Y ya pues la final la jugamos contra Atlántico y pues el primer partido que jugamos lo jugamos contra ellas y perdimos. En cambio ya en la final pues lo ganamos y fue entonces un logro muy grande porque el primer partido habelo perdido y ya el otro habelo ganado. Fue México, fue Argentina, es que había muchos países, pero nosotros digamos que solo jugamos contra México, nosotros no jugamos ni contra Argentina, ni con Chile, ni nada de eso. Uno siempre aprende en cualquier partido y pues hay algunos partidos obviamente que tienen más nivel y otros, pero de cada partido se aprende porque todos los partidos son distintos y pues de nuevas experiencias. Este título se suma al logrado días atrás en el torneo internacional de baloncesto donde enfrentaron a México y participaron otros países y equipos de todo el país, proyectando de buena manera su futuro en el 2024. Bueno, jugamos contra Itagüí, Medellín, jugamos contra muchas, pues muchas, muchos equipos y entonces pues todos los partidos son, uno siempre aprende en cualquier partido, me hago entender. Y pues ya la final fue contra Itagüí, fue dura y pues, pero igual la ganamos, la verdad fue un triunfo muy grande haber quedado de, o sea, campeonas en esa, en la fase, porque pues nosotros tenemos un equipo muy bueno y eso, y creo que es uno de los mejores de Antioquia, pero, o sea, hay algunos partidos que sí se hacen más extensos y pues más difíciles, pero igual ganamos. Después del torneo uno va, es que no me acuerdo dónde, pero uno va a otro, pues, es en Colombia, pero fuera de Antioquia, y va y representa pues lo que es Antioquia y eso. Entonces nosotros esperamos ganar ese torneo y pues ir a representar muy bien Antioquia y dejarlo con un buen nombre. En estos días hice una prueba de selección Antioquia y pues gracias a Dios quedé convocada.